Daniel Quintero falsificó un SWAT con Photoshop, el supuesto atropello. Denuncia que Daniel Quintero Calle está diciendo aparentes mentiras en el caso del supuesto atropello que le habrían hecho mientras recorría las calles haciendo campaña el fin de semana. Ya es un caso sonado a Medellín en donde le descubrieron una presunta artimaña. Ahora se dice que habría falsificado con Photoshop el SWAT del vehículo implicado para inculpar a un consul de Medellín. Así lo denunció públicamente el concejal Sebastián López, el mismo que confrontó al exmandatario en el consejo, ya que en Quintero Calle casi le pega insultándolo. Según López, el exalcalde había pensado en inculparlo falsificando el SWAT del vehículo que estuvo involucrado en el incidente, colocando datos suyos para vender la idea de que él había ordenado que le echaran el carro encima a Daniel Quintero. Son tan cochinos y tan corruptos Daniel Quintero y Juan Carlos Upegui que sacan esta imagen con un número celular que pertenece a mi oficina en el consejo de Medellín, ya Medellín sabe que fue un montaje burdo, va para afuera, denunció Sebastián López. Pero esta supuesta mentira del exmandatario de Medellín quedó en evidencia también con las declaraciones que dio el conductor y el propietario del vehículo involucrado en el incidente con Daniel Quintero y quien señaló que el mismo político dijo que todo estaba bien, que no había pasado nada y que seguirá haciendo campaña ese día. En otra publicación el concejal también reposó su denuncia asegurando que el exalcalde simuló un atropellamiento para generar lástima y que iba a salir con el cuento que el carro era para salir adelante de la situación. El exalcalde rechazado en todos los barrios de Medellín, Daniel Quintero, que simuló un atropellamiento para generar lástima, iba a salir con el cuento de que el carro era mío falsificando un SWAT con un número que me pertenece. Les digo, son tan patos que no caben en el lago del parque norte, puntualizó López. A Daniel Quintero no le creen sus frecuentes y descaradas mentiras con las que insulta la inteligencia de los medellinenses, algo que muchos consideran como un irrespeto hacia la cultura valerosa y pujante que se caracteriza por la unidad y el progreso. Por cierto, ¿cuándo es que Quintero Calle va a publicar el video completo del incidente? ¿O tiene miedo de quedar abiertamente expuesto como un mentiroso?